Y una nación que deja de ser solamente el condominio de su fruto compartido de sus dones, lo que pregunta a nosotros, que dejamos de ser habitantes y queremos ser ciudadanos, nos pregunta, ¿qué vas a dar? ¿qué vas a ofrendar? ¿qué vas a donar? No me refiero a los impuestos que vienen a buscar. Y tampoco hablo ni de heroísmo, ni de los mártires, ni entregar nada de sacrificio. No, la justa proporción del diezmo, de la contribución, de que no podemos únicamente dedicarnos al 100% a nosotros, a lo privado y a lo nuestro. Y no lo digo como un reclamo de generosidad, ni de calidad, ni de altruismo, como lo digo de la sensatez y del sentido común, créanme, es un seguro de caución. Un país rico como el nuestro, que tiene la cantidad de pobres, entre los que están hijos de la Padre, que se mueren de hambre, es un país que nos debe dar vergüenza. Pero no vergüenza por lo que lo apelizan, que es otra vergüenza. Primero vergüenza por la inmoralidad muestra de ver esa riqueza robada, robada, mal administrada, y que nosotros suponemos que la cancelamos con actos de caridad. Los actos de caridad es lo mínimo, lo imponible que las personas de diez tenemos que hacer para demostrar en acción lo buenos que decimos que somos. Porque si no lo hacemos no somos muy buenos. Es un imperativo ético, lo digo de otra manera. Vos tenés pan, lo tenés que partir y repartir. No me expliques que no lo vas a hacer hasta que alguien no te explique cómo el país arregla el hambre. No, no. Son dos cosas diferentes. Vos tenés un impuesto moral, ético, y si tenés pan, ¿por qué? ¿Tengo que alimentar a todos? No. Tengo que alimentar a uno. Pero no hay outsourcing. La integridad ética de la práctica personal y existencia de la caridad. ¿Saben por qué? Sí. Raíl, me gustaría explicar el sentido de la caridad. ¿Y lo que significa la caridad? El sentido de la caridad, Oscar, es un acto de amor y de reposición de aquel que dio todo por nosotros para que nosotros en su nombre debemos por él lo mínimo que tenemos que dar porque vemos en el rostro del otro, del prójimo, el rostro del mismo Dios. La tomada, en general, del mismo tronco judío-cristiano que compartimos, que es una de las enseñanzas más transformadoras de uno de nuestros rabinos más revolucionarios, que fue Jesús. Y planteó, como práctica exotencial, que la caridad es un acto de testimonio, como es la eucalistía, en términos sacramentales, es un acto de testimonio de la transformación de este mundo, porque a través de cáritas, que es el amor al prójimo, el famoso versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que permite redimir lo humano en este mundo y anticipar en la tierra el reino de los cielos.